fan de Adel, te gusta mucho Adel. Soy mega fan de Adel. Pero hay algo que de lo que vamos a también a estar relacionando a Adel y tiene que ver con el perfeccionismo. Vamos a platicar de por qué el perfeccionismo, por qué es bueno, por qué es malo. Y la realidad es que en los trabajos, en la parte laboral justamente, el ser profesional, el ser bien hechos, puntuales, pues sí, definitivamente nos va a ayudar a conseguir más cosas, a ser más exitosos, pero ya lo hemos escuchado, todo llevado al extremo también es perjudicial, también trae sus consecuencias negativas. Esto del perfeccionismo es un rasgo de la personalidad que se relaciona con la idea de no cometer errores, cero errores. Es considerado esto del perfeccionismo llevado al extremo como una fobia al fracaso y puede generar a tu salud, a tu persona, pues cosas bastante delicadas como ansiedad, depresión y afectar tu desempeño laboral, afectar tus relaciones entre compañeros, con tu jefe, etcétera. ¿Qué consecuencias puede además traer para ti? Pues puedes aislarte, puedes llegar a incluso hay casos que han llegado hasta el suicidio de gente que no puede controlar justamente la ambigüedad o ciertos errores, etcétera. ¿Qué lo provoca? Pues puede haber algún trauma en tu niñez, en tu historia personal, crecer en un ambiente en el que recibiste de chamaco muchos elogios muy constantemente y que de pronto para sostener ese estándar, pues es el perfeccionismo a lo único que te aferras, que abrazas, llevado insisto a un a una cuestión extrema. ¿Y por qué decíamos de Adele? Sí, yo estaba así en toda esta plática, ¿qué tiene que ver Adele con el perfeccionismo? Que entiendo que su música pues la trata de hacer muy perfecta, pero. Es que fíjate que el pasado viernes, cientos de fans, ellos estuvieron ya listos en Las Vegas para ver el primer concierto que Adele había prometido en noviembre, si se acordarán, ella había anunciado una gira de conciertos, más bien una serie de conciertos en Las Vegas desde que iban a estarse presentando desde el veintiuno de enero hasta abril, los boletos se agotaron en pocos minutos. Y boletos carísimos. Boletos carísimos, más menos entre nueve y quince mil pesos costaban estos boletos allá en Las Vegas. Y bueno, les digo que cientos de fans estaban ya listos para ver a su artista, gente que había viajado a Las Vegas para pues ver este show. Y a la mera hora, como habrán visto, sale Adele en un video en redes sociales, echa un mar de lágrimas a pues disculparse un día antes del show y pues explicar que no, que ella no estaba lista, que no estaban las condiciones necesarias para poder ella llevar a cabo este show. Ella en realidad pues lo explicaba de alguna forma explicando que habían muchos, muchas personas de su staff contagiadas de esto del COVID. Y bueno, fue eso en lo que enfocó ella en la situación grave por la que estaba pasando la producción del show. En realidad, recientemente un periódico británico que es el Daily Mail, ellos reportan que pues es una cuestión que tiene que ver con el perfeccionismo de Adele, que en realidad se sabe de una discusión muy fuerte en el último ensayo de este concierto en el que no le gustaron, no le terminó de convencer el montaje, el coro que le llevaron, la acústica del lugar, una acústica en donde se han presentado artistas como Madonna, como Luis Miguel, y una serie de detalles que cuentan que la termina reventando y decide pues llevar a cabo esta cancelación de conciertos. Oye, pero qué decisión tan arriesgada, porque son muchos conciertos y retrasarlo, pues sí le va a generar seguramente un impacto económico, igual tal vez multas por el lugar en donde se iba a presentar. Todo eso llevado al extremo, digo aquí insisto, tenemos un caso. Hacerlo todo perfecto. Sí, por quererlo hacer todo perfecto y bueno, claro, nos encanta la música.